Gracias. 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 Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. ¿Me escuchan? Disculpen. Si se escucha, si se escucha, ¿Me escucha? Vamos a esperar solo como dos minutillos más y comenzamos porque como es primer día, necesito explicar la introducción, ¿Cómo vamos a trabajar? Entonces necesito que estén todos. Ahorita voy a chequear cuántos son porque el dato de ese todavía no lo he visto. Permítanme. Ya vamos a comenzar. Gracias. 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 Una preguntita para ver el listado. Ustedes cuando se inscribieron, ¿quién decían que era el facilitador? ¿Cómo decía el nombre? No decía el nombre cuando ustedes se inscribieron de facilitador o facilitadora. Gracias. 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 ¿Puedo responderme? Bueno, si no logro identificar, bueno, solo quería ver quiénes estaban participando en el grupo. Sí, es que, lasimosamente, el compañero tuvo un inconveniente y no va a poder servir el grupo, por eso les preguntaba, porque casi siempre les ponen ahí quién es el facilitador. Entonces, yo voy a cubrir el grupo y si, este, algunas cuestiones como esas, como el listado, si me permiten, cuando estemos en alguna actividad, voy a escribir en el grupo de, para que me faciliten el listado de ustedes, que no lo tengo a la mano. Así que, por el momento, vamos a trabajar así sin listado. Bueno, entonces, vamos a comenzar. Me imagino yo que ya están todos, porque son, bueno, casi todos, porque son 20 siempre los que son por grupo. Y están aquí, bueno, estaban 19, hoy veo que hay 17. Entonces, vaya, entonces, lo primero que se, les tengo que explicar yo cómo se tiene que trabajar, ¿ok? Cómo vamos a trabajar nosotros en, en el curso. Que más que todo, fechas, forma de trabajo, este, forma de cómo ustedes tienen que trabajar las normas de conducta en el, en el, lo que es la clase. Entonces, eso lo voy a explicar en español, porque, eh, es algo administrativo. La clase es completamente en inglés. Si, de vez en cuando yo le voy a hablar en español para la aclarar, ahí depende de cómo vayamos. ¿Verdad? Eh, ustedes, de ustedes depende que yo no tenga que hablar en español. Si ustedes colaboran. ¿Verdad? O sea, si ustedes, eh, asisten a este curso, es porque quieren aprender inglés, no, no español. Entonces, mientras menos español yo les hable, es mejor. Entonces, va a depender de la colaboración de cada uno. Vaya, esta parte, sí, como les repito, sí se las tengo que explicar en español. Porque es la, como la introducción, tengo que explicarles cómo se van a trabajar. Entonces, ahorita voy a compartir pantalla para explicarles lo que es la introducción del curso. Te soñé. No. No. Permítanme. No. ¿Están viendo la pantalla? ¿Están viendo la pantalla? El curso se llama Course English for Work Program, mi nombre es Sandra Sánchez, yo voy a ser su facilitadora en este módulo, me dicen que el grupo es de una empresa, todos son de una empresa, todos se conocen, eso es ventaja, ¿verdad? Porque quiere decir que ustedes se tienen confianza, no se van a tener penita ante ustedes. Entonces comienzo. Lo siguiente es las tareas y las evaluaciones. Las tareas y las evaluaciones. Permítanme, voy a identificar. Tareas y evaluaciones. Es necesario que ustedes estén en las clases el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Ustedes complementan, como parte de las tareas y evaluaciones, complementan tareas y complementan exámenes. Entonces, en esas notas tienen que tener ustedes un mínimo de 80% para, como parte de su aprobación en el curso. Las tareas se encuentran en la plataforma, como les decía, inmediatamente después yo de explicarles estas normas, les voy a explicar lo, cómo ustedes van a trabajar en la plataforma. Las tareas se encuentran en esa plataforma y los exámenes. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes. Dice aquí, no lo he corregido, pero tiene que decir antes de cada martes, porque como ustedes comenzamos hoy martes. Sería antes de cada martes a la medianoche, o sea, digamos que la siguiente semana que nosotros completaríamos una semana sería el 25, ¿verdad? El 25 de abril. Para ese día se cierra lo que, bueno, no se cierra, sino que debe de estar completada las tareas referentes a esa semana. Ok, entonces ya les voy a explicar cómo es que se va a combinar esto con la plataforma, porque depende del trabajo de la plataforma, como les digo. Antes de la medianoche es porque cabal a las 12 de la noche de ese día, yo estoy pasando ya todas las notas que se han registrado esa semana. Porque cabal a las 8 del siguiente día, o sea, el miércoles sería el siguiente día, ¿verdad? A mí lo revisan de parte de inglés corporativo, revisan que ya hacen esas notas. Entonces es necesario que yo las pase antes o bien las podría pasar un poquito antes de las 8, ¿verdad? Pero no me gusta hacer trabajo acumulado. Entonces yo soy de las que inmediatamente tengo algo que hacer, lo hago. Entonces a mí me gusta hacerlo exactamente a las 12 de la noche que es que se termina el plazo. A esa hora yo ya estoy pasando notas. Y como dice aquí, este registro es enviado a Insafor semanalmente. Ok, la fecha límite para terminar el examen medio, midterm, es el martes 2 de mayo. O sea, midterm significa a medio curso. Medio curso sería en dos semanas. O sea, el 2 de mayo cae esa fecha. Entonces antes de la medianoche tiene que estar terminado lo que se refiere a las tareas de esa semana y lo que se refiere al examen midterm, o sea, el primer examen. La fecha límite para terminar examen final, lo que le llamamos final examen, es el martes 16 de mayo, antes de la medianoche. Lo mismo, entonces estas notas, como les digo, todo lo que se refiere a notas de plataforma, de examen, se tiene que terminar antes de la medianoche porque exactamente a la medianoche yo lo paso para, tengo que pasar mi reporte a inglés corporativo. El manual puede ser descargado desde la plataforma. Yo no sé si ustedes ya accedieron a la plataforma, todos, porque como a todos les enviaron un link, ¿verdad? Les enviaron un enlace para poder descargarlo o no sé cómo es que la forma que ustedes lo han recibido. Una, les han habilitado. Necesito saber si todos lo han habilitado ya. Y lo voy a tomar aquí ya para que me vaya quedando ya el, me vaya quedando ya el dato. Rafael López, ya, ya, ya está habilitado. Vaya, gracias Rafael. Ahora, necesito más que todo que me digan quién es el que no. Y si es que no, no está porque no lo ha intentado o es porque no puede habilitarlo. O sea, no, 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 no le accede el, el, el enlace. Por favor, necesito que me digan quién es el que no ha podido ingresar a la plataforma. Hola. Fíjense que yo no, no, no he podido ingresar a la página de plataforma de tareas. Pero usted ya lo intentó. Sí, ya lo intenté y ya le comuniqué a mi encargada sobre el problema. Encargado, encargado, ¿a quién le llamaría usted encargado? Permítame, ahorita le digo el nombre. Ajá. Permítame. ¿Alguien más en lo que ella me da el nombre? ¿Alguien más? Porque este, yo lo reporto y allí ya les ayudan, ¿verdad? De inglés corporativo, les ayudan a que ustedes puedan accesar si es que usted ha tenido problemas. Yo no he podido. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Yo no he intentado, pero no sé dónde está el link. Ya lo compartieron. Este, en las credenciales que le mandaron, ahí hay un enlace donde dice de la plataforma. Entonces, usted ingresa allí y le va a pedir el número de cuenta, le va a pedir la cuenta y el, y el usuario de inglés corporativo. Entonces, ahí usted entra. ¿Por qué no intenta ahorita? ¿Intente ahorita? Alfredo Cornejo ya está activo. Vaya, gracias. ¿Alguien más en el tema de ella? Este, Jenny, me intenté ahorita y me avisa, oiga, porque si tiene algún problema, yo lo tengo que reportar su nombre. Buenas noches. ¿Quién más? Sí, dígame. Yo no, no he podido, este, no he intentado. Inténtelo ahorita, por favor. Ingrese con el, la cuenta que le han dado de inglés corporativo y el usuario. Bueno. Y el enlace, ¿verdad? Ahí en el enlace le va a pedir la cuenta. Y, y le pone la seña. Permítame, voy a leer los comentarios porque tal vez ahí alguien me ha escrito. No, ese es el que va a pedir la cuenta. Yo no he podido ingresar, me dice María Ortega, va. María Ortega. María Ortega. María, no sé si fue la que me dijo anteriormente, quiero ver. No, yo no he podido ingresar. Usted colocó el, usted colocó el. Sí, el de María. María Ortega. Sí. Va, y entonces le voy a anotar el nombre, María Ortega. El apellido sería. María Ortega, quiero ver a dónde la dejé. Y que aquí lo me ha puesto María Ortega, pero no, no, no me dice. María Edith Ortega Guinea. María Edith, sería, ¿verdad? María Edith Ortega. Vale. Yo no he podido ingresar, ¿verdad? Yo ya lo tengo activado. Yo le hice para no ser bien. Clarice Gaviria es la que yo le dije que intentara ahorita. ella fue a quien le dije yo que no podía ingresar yo a la plataforma ella es la supervisora es la que tiene el grupo de whatsapp está bien que le haya dicho a ella vamos a ver si tiene respuesta Reina Milagro no ha podido tampoco Reina Milagro si usted no ha intentado por esa es la razón inténtalo por favor inténtalo los que todavía porque no lo han intentado y me dicen porque si lo intenta y aún así no puede entonces ahí sí le vamos a ayudar vaya eso en cuanto a necesitaba yo preguntarles para saber porque todos tienen que estar en la plataforma vaya entonces dice que el manual puede ser descargado de la plataforma no se utiliza material de terceros vaya en eso le voy a explicar vaya ustedes en la clase siempre están con micrófono apagado y cámara encendida ese es el primer requisito que se le va a pedir todos tienen que tener cámara encendida y micrófono apagado tenemos que tener un ambiente de silencio excepto en el momento que van a participar excepto en el momento que van a participar y aquí viene lo del silencio si usted está recibiendo esta clase tiene que estar en un ambiente de silencio quiere decir que no va a haber personas hablando acerca de usted no va a haber televisor no va a haber ninguna clase de música porque si en la clase alguien enciende su micrófono en el momento que hay alguna canción entonces youtube porque como ustedes saben youtube toma como derechos de autor la música entonces sanciona el video y como a nosotros nos piden como obligatorio que subamos los videos primero porque ustedes los tienen que ver ustedes los tienen que ver para poder realizar tareas usted revisa los contenidos de esa forma usted ve los videos entonces no puede haber ninguna clase de música en su entorno ni televisión entonces ni personas hablando cerca de que se oiga que está la bulla tiene que usted colocarse en una parte donde solo usted esté de preferencia en su cuarto quizás sería de preferencia se les pide que si usted tiene computadora de preferencia verdad no es que es obligación pero para mi metodología ya van a ver cómo trabajo yo mi metodología si este usamos bastante la computadora de quienes la tienen entonces mientras más tienen computadora es mejor la clase pero si no pues no verdad eso es opcional solo es como una herramienta extra para que se desarrolle una forma más dinámica la clase vaya entonces eso de material de tercero a eso se refiere ustedes van a entrar se les va a pedir que ustedes trabajen en grupos en lo que se llaman breakout rooms entonces ahí usted va a tener la opción de compartir pantalla dentro del grupo entonces ahí usted no puede compartir pantalla accediendo a un enlace de algún sitio web o de alguna canción no verdad entonces si vamos a trabajar en ejercicios o en alguna presentación que ustedes me hagan yo siempre les voy a mandar la presentación de powerpoint para que ustedes ahí lo hagan en powerpoint ok porque esto de terceros es por lo de que es derecho de autor en sitios de web en video de youtube música todo eso no se puede poner en la clase ok entonces esto es lo que se refiere hay alguna duda en cuanto a lo que he explicado en este slide fecha de examen fecha de aquí está verdad todo esto se lo voy a poner yo para que porque ahorita solamente lo tengo descargado así en lo que es el correo pero se lo voy a mandar como presentación para que ustedes lo tengan ahí vaya entonces voy a seguir con la siguiente requerimientos se requiere de que usted coloque el nombre completo de al conectarse a la plataforma por ejemplo María Ortega usted tendría que poner María Edith Ortega y el apellido si no se lo entendí pero ahí se lo pone David Martínez por ejemplo usted tiene que poner los dos nombres y los dos apellidos dos nombres dos apellidos así como está en el DUI que fue así como usted se inscribió verdad entonces nombre completo podrían ponerlo ahorita por favor los que ya están ahí para que para que ya nos quede así verdad dos nombres dos apellidos así como está usted en el DUI así como se inscribió bueno y entonces lo hacen un poquito más despuesito pero sí es requisito es requisito de INSAFOR INSAFOR nos lo pide esto todo esto que le estoy leyendo no son requerimientos míos sino que de INSAFOR oigan en el caso de oyentes agregar palabra oyente luego de su nombre esto es porque hay personas que ya se registraron como oyente así se registraron de parte de inglés corporativo entonces ahí le ponen el nombre y le ponen a la par oyente otra forma que usted puede ponerle oyente pero esto es una vez cada quince días quizás una o dos veces por mes lo más que se podía decir que sería lo normal verdad que usted tenga alguna emergencia pero quiera conectarse porque como le cuentan los minutos verdad usted tiene que cumplir ciento veinte minutos diarios entonces si usted quiere no perder ese porcentaje entonces usted puede conectarse digamos usted le agarró un tráfico por ahí puede conectarse desde el tráfico y comenzar a participar cuando ya esté en su casa puede hacer eso pero mientras esté en eso le puede poner oyente y allí le quita el oyente y ya está completa si reina milagro veo que tiene levantada su mano ajá es que no pude hacerlo no me sale nada para empezar nada vaya la voy a apuntar entonces porque no pude vaya igual yo no lo pude hacer no me sale nada vaya la voy a apuntar entonces maría luisa ramírez rodríguez gracias vaya entonces está claro eso de cómo es que funciona lo de oyente ustedes saben que las normas los requerimientos sirven para que todo salga bien ustedes no tengan ningún problema durante el curso trabajemos en armonía en la clase fluya verdad porque mi papel solamente es el contenido verdad eso del de chequear asistencia cuestiones así lo hace o sea lo hace inglés corporativo es el que lleva ese control de ustedes yo solo paso asistencia verdad pero si no viene o no viene usted a clases eso lo lo controla inglés corporativo si david martínez ahorita no entendí eso de que ahorita de cómo tenía que poner porque oyente estoy en trabajo vaya lo de oyente solamente es de emergencia verdad usted no puede estar de oyente como durante el curso no puede solamente si inglés corporativo le da le da esa opción a usted que usted no puede asistir al curso pero quiere estar de oyente pero solo tiene que comunicar en inglés corporativo entonces ellos le comunican a uno y le dicen x estudiante va a estar de oyente y uno ya sabe pero a ellos no le dan no le dan diploma algo así parece entonces oyente solamente si inglés corporativo lo registra usted como participante en el curso como oyente si no está como oyente tiene que estar en la clase tiene que participar solamente si oyente en algunos casos de emergencia como le digo que alguna vez usted se ha como de repente usted maneja está en tráfico pero eso sería una vez al tanto verdad no todos los días sería como una manera de emergencia entonces me conectara y pusiera así mientras llegaba a casa y usted ya comunicó eso a inglés corporativo sí no no ningún problema al llegar a casa me conectara y encendiera a la cámara vaya vaya entonces como yo les digo esas cosas las ven ellos no las veo yo es media vez usted comunique con ellos no hay ningún problema este continuo cámara encendida durante toda la sesión esto es obligatorio porque INSAFOR entra a ver los videos y ve si usted estuvo con la cámara encendida o no ok minimizar el sonido ambiente lo más posible eso es lo que yo les decía verdad el sonido ambiente tiene que ser un ambiente de silencio en el entorno que usted si tiene que participar y si se le va a exigir que participe bastante participación activa ya lo que yo les decía tiene que ser participación activa aquí todos vienen a participar no es un curso que usted venga solo a escuchar no es un curso así no este es a participar lo que se trata es que usted desarrolle la habilidad de speaking listening writing reading las habilidades que lo hacen a usted a creador de pueda manejar el lenguaje a nivel empresarial verdad usted ya va a ir viendo de que si es un inglés que usted puede usarlo a diario inclusive pero tiene que participar si usted no participa solo oye usted no puede desarrollar su habilidad en el idioma inglés no puede verdad el inglés así es tiene que salir de su boca para que se pueda usted primero aprender a pronunciar segundo que usted pierda la pena que usted nunca habla usted nunca va a perder la pena la pena es la primera que se tiene que perder la primera entonces para participar tiene para que usted aprenda tiene que participar si reina milaro usted no sé si ya la mano ya estaba levantada o me quería decir algo más no 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 y david me imagino que ya es lo mismo quizás la manita ya queda levantada vaya voy a seguir con lo siguiente dice asistencia al 100% de las clases tiene que asistir a todas las clases si usted no asiste a las clases inglés corporativo lo contacta a usted para preguntarle la razón por la que usted no vino verdad es inglés corporativo si no voy a ser yo nosotros no tenemos acceso a ese a poder este los permisos verdad o porque usted no llegó no asistió eso no lo controlamos los docentes solamente inglés corporativo cumplir con los 120 minutos clases genera asistencia efectiva por cada sesión ajá porque si estas clases es de asistir si usted no asiste pues usted va a sentir que no está aprovechando el curso no va a cumplir sus objetivos no va a cumplir no va a aprender lo que se debe de aprender inglés es una cosa de que usted tiene que practicar tiene que estar ahí si usted lo descuida entonces ahí se siente usted como después que no entiende porque ya perdió la secuencia verdad entonces si tiene que cumplir con la asistencia la asistencia se toma en dos ocasiones mínimo a las 8 y 20 pm y luego a las 9 y 40 pm solamente una vez casi siempre lo hago yo de una manera que lo llamo al momento que yo lo llamo usted tiene que decir present present en inglés verdad aquí dice que debe decir presente pero no yo le solicito que lo diga present y la otra la hago así verdad solamente chequeando quienes están como aquí yo los veo chequeo usted está participando es porque está verdad entonces son de esas dos formas que yo la tomo solo una la tomo que usted diga present en la otra la tomo así verdad se tomará como válida al escuchar la participante decir presente y tener cámara encendida o sea tener cámara encendida porque la tiene apagada y no dice present a lo mejor solamente se entró a la reunión pero no está ahí eso es lo que se va a entender si usted no dice presente si no tiene la cámara encendida se va a entender que usted en realidad no está presente porque eso se puede verdad yo puedo ingresar a la clase pero me voy a otra parte y dejo ahí solo el enlace como que estoy presente entonces se necesita que usted diga presente o present y la cámara encendida al momento de que se le pasa la asistencia las sesiones del uno al uno disponibles cada participante será asignado diez minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador cada día se les asigna un estudiante comienzo con el número uno verdad el número uno ya voy a decir un nombre al azar en realidad porque como ya les digo no tengo la lista este voy a decirles un estudiante que se va a quedar hoy a las nueve de la noche que termina la clase entonces ese alumno tiene que quedarse hasta las nueve y diez ok para el motivo es porque se les duda si no entendió el tema problemas que está teniendo en la plataforma todas esas cosas se les aclara individualmente permisos no hay disponibles los profesores los facilitadores no podemos dar permiso si usted va a faltar tiene que comunicar a inglés corporativo y lo único que puede hacer es avisarme a mí verdad por la cuestión de saber pero no es porque yo le voy a dar permiso porque si no estamos permitidos dales permisos solamente en inglés corporativo zoom ok como vamos a manejar la clase en zoom como les decía yo el botón silencio tiene que estar siempre su micrófono apagado a excepto que se le pida participar cámara encendida verdad chat usted puede ocupar el chat yo veo que ya lo están ocupando bastante por ejemplo ahorita hay tres mensajes que no he leído quiero ver que me dicen Rosa Inés me está diciendo que no puede entrar y Carolina vaya pero estoy suponiendo de que de que ya intentaron verdad vaya ya leí los chats que están ahí el chat verdad no usualmente no no voy a estar lo leyendo si tienen algo urgente que decirme mejor enciendan el micrófono y me lo dicen porque como si estamos en el proceso de la clase me es difícil el chat breakout rooms verdad no sé si ustedes han oído esto del breakout rooms cuando entremos al primer breakout rooms yo les voy a explicar cómo es que se trabaja pero esto es que digamos en la clase son ustedes 22 yo necesito que trabajen en una conversación entonces los divido ustedes se pasan a un otro salón solamente con su pareja o sea solo dos estudiantes si yo quiero que me hagan una actividad en grupo los divido verdad y depende de cómo sea la actividad los puedo dividir en tres o cuatro y ahí pasan todos a un salón diferente solamente a trabajar esos tres y cuatro yo entro a cada salón a chequear que usted está haciendo la actividad o aclarar dudas ok entonces usted entra al salón digamos sea una conversación la que usted va a practicar con un compañero hace la conversación pero que que la conversación y luego yo cierro los salones y vuelven a la sesión principal y yo les pido les puedo pedir que digan la conversación ya en la clase pero usted ya la ensayo con su pareja ok en el breakout rooms así se llama el botón ask for help cuando usted está en el breakout rooms o sea en esa sala que yo los mando hay un botón que dice ask for help es cuando usted quiere que yo inmediatamente llegue ahí a ese salón donde usted está porque no ha entendido alguna actividad entonces yo se la vuelvo a explicar y el respeto ante todo verdad el respeto entre ustedes mismos el respeto hacia su facilitadora que soy yo todo en cordialidad todo con amabilidad verdad esas son lo que es las normas ahora esta última parte que las fechas no las he cambiado pero se los voy a poner aquí verdad digamos que la sección número uno que comenzamos ahora del 18 al sería del 18 al 25 verdad del 18 al espérame ver porque el domingo 18 sería viernes 18 al 24 sería al 24 sería la primera sección la sección número 2 sería desde 25 de abril verdad esto sería de abril 25 de abril al al ahora aquí tengo yo el primero de mayo es vacación va sería quiero ver entonces vamos a cambiar la fecha del midterm sería el 2 2 verdad no me acuerdo si permitan yo les había puesto 2 de mayo el midterm sí verdad 2 de mayo sería al 2 de mayo el 25 de abril al el 2 de mayo esa sería la sección 2 la sección 3 sería del 3 de mayo al 16 de mayo saldrío y cuando dijimos que terminaba este curso permítanme ya les vuelvo ya les vuelvo a compartir permítanme voy a chequear ese dato 17 de mayo 17 de mayo 17 de mayo termina esta verdad espérenme quiero ver 7 de mayo dice en algún dato me he equivocado el 3 de mayo no no aquí no es el 16 3 de mayo sería 9 de mayo y del 16 del 10 de mayo 10 de mayo al 17 va al 17 bueno al 17 de 17 de mayo vaya este comenzamos hoy verdad que sería esto es abril comenzamos hoy y terminamos el 17 de mayo en la plataforma está por secciones ustedes trabajan cuatro secciones cada sección es una semana y cada sección o sea es una unidad en el manual ahora le voy a compartir el manual para que ustedes lo vean vaya ese es el manual el manual ustedes ven aquí son cuatro unidades cuatro unidades la primera es get to know someone la segunda es daily routines la tercera es where do you work number four addresses and places cada una de estas unidades de una semana es una sección en la plataforma ahora bien les voy a compartir la plataforma para que explicarles cómo es que se trabaja la plataforma esto usualmente cuando es un nivel ya después del dos no lo hago mucho al menos que a veces hay nuevos ahí si algunas veces lo hago pero ustedes son principiantes de primer módulo y si necesitan bastante asistencia permítanme este voy a ingresar a la plataforma vaya la plataforma a mí tampoco me la han facilitado yo no tengo acceso en este momento mañana voy a pedir que por favor me lo pasen de inglés cooperativo entonces les voy a explicar en base a X plataforma de otro curso pero así es que funciona siempre vaya cómo es que es la plataforma vaya usted ingresa a la plataforma le da clic en el enlace que le mandaron de parte de inglés cooperativo a ustedes les mandaron unas credenciales y en esas credenciales ahí dice enlace para plataforma entonces usted entra allí y ingresa la cuenta que le han dado de parte de inglés corporativo ingresa el usuario que le han dado de parte de inglés corporativo que me parece que es la secuencia 1, 2, 3, 4, 5 así le dijeron 1, 2, 3, 4, 5 como contraseño si así nos dijeron vaya entonces entra y ya entra usted a a la plataforma que es esto que ustedes están viendo aquí aquí dice principiante módulo 2 pero ya les dije este es otro curso pero de aquí les voy a explicar porque a mí tampoco me lo han habilitado por el momento vaya aquí están las secciones que yo le digo miren section 1 section 2 section 3 section 4 usted solamente le da aquí en la flechita y ya le despliega aquí le despliega y usted entra ya entra a a trabajar entonces aquí tiene usted este asuntito entonces usted aquí este icono le dice es el video que ya se ya se descargó de la clase anterior por ejemplo la clase de hoy va a quedar grabada ya ya usted lo va a poder en el video mañana entonces usted ve y luego complementa la tarea ahí donde está ese lapicito le dice tarea 1 y usted ya hace el ejercicio el siguiente día o sea miércoles como nosotros comenzamos martes hoy verdad esta va a ser la número 1 la siguiente va a ser la número 2 y usted va a ir viendo section 1 section 2 o sea cada clase va a ir como sección miren como se ve el video aquí está verdad como se llama el video este digamos que sería el de el número 1 sesión 1 así dice sesión 1 quiere decir la clase 1 y así hasta que se complementen las 20 clases ahí va a decir de la 1 a la 20 y ahí va a decir siempre mi apellido que es Sánchez y el título que se ha visto en esa clase así es como ustedes lo van trabajando verdad entonces ya aquí ya hace su tarea la complementa y ya está listo y así va a ir usted avanzando hasta llegar lo que es el midterm videoconferencia 2 y tarea 5 y así y así está está claro cómo es que es que usted va a ingresar y cómo va a ir trabajando aquí donde dice instructor administración de estudiantes y ver calificaciones aquí donde yo les veo sus notas a ustedes verdad estos son de unos estudiantes que ya terminaron miren casi todos tienen 100 porque si hicieron todo bien vaya eso es en cuanto a la plataforma si tienen dudas me gustaría que ahorita me las dijeran ya anoté a Lady Marily María Edith Ortega Reina Milagro María Luisa Rosa Inés Tarolina Valle que me han puesto aquí me gustaría que volvieran a intentar me gustaría que volvieran a intentar y si y si lo lograron hacer me avisan por favor este después que termine la clase ok alguna duda alguna duda de todo lo que he explicado no tengan pena verdad y ustedes ya saben que aquí estoy para ayudarles no tengan pena todo bien Marco Antonio por ejemplo hola está claro todo Marco Antonio sí todo claro todo claro Reina Milagro está todo claro Reina Reina Milagro no no estoy preguntando si está todo claro hola sí Silvia Ramírez dígame buenas noches sí sí hola fíjense que tengo una duda con respecto al ícono de las plataformas a la par del ícono de la sección uno va a estar a la par la tarea uno ¿no? hago clic a la par vaya sí voy a volver a compartir gracias vaya aquí donde dice curso ahí están las secciones va usted entra a la sección por dar un y ahí entra va luego aquí están los íconos este ícono que tiene aquí como cuadradito ese es el video si usted la clase está súper entendida pues no tendría necesidad de ver el video para completar la tarea pero si usted ve que hay alguna duda que no puede hacer de la tarea en este donde está el lapicito esa es la tarea entonces entonces ahí tendría que ver el video para aclarar dudas gracias el video bueno verlo si se tiene tiempo porque ahí es donde está usted y usted misma se observa vaya está claro reina o si me preguntó si usted va ah no Silvia 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 me preguntó si está claro vaya ahora bien porque esto va a ser lo único que hoy voy a explicar hoy y ahí solamente clase que las piquen ok good evening everybody good evening good evening lo voy a saludar con good evening y me gustaría que todos me respondieran good evening good evening good evening ok this is basic module one ok the topic is afirmative and negative statements good evening good evening good evening ok the introduction the introduction hello hi good evening hello 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 hi hi and good evening good evening ok begin begin by saying my name is example ok my example my example my name is Sandra Sánchez I live I live in soy a pango I work in a school wait a minute please le voy a cambiar aquí no le voy a poner in sino que le voy a poner at para que ustedes medían el nombre de la empresa at okay good evening my name is Sandra Sánchez I live in soy a pango I work at Inglés Corporativo I like music okay my example everybody repeat good evening good evening good evening good evening good evening my name is my name is my name is Rafael my name is vaya todos me van a decir esto todos me lo van a decir uno por uno okay así que solamente repitamos ahorita y de luego les pregunto my name is my name is my name is I live I live I live I live I live in I work out I work out I like I like la captura a esto porque voy a dejar de compartir para preguntarles a uno por uno la captura muy bien en pantalla ok ok remember you say good evening my name is I live in I work hard I like my example good evening my name is Sandra Sanchez I live in Zollapango I work at Inglés Corporativo I like music Moises number one my name is my name is my name is my name is I work hard I work hard I like music you like music yes yes me copio ok Victoria Alfaro yes yes Victoria Alfaro Victoria Alfaro no sé si es que no sé si hay algún problemita pero no le oigo de qué está conectada de computadora me podía escribir en el chat por favor para que sepa yo qué es lo que le le sucede vamos a ver Victoria Alfaro no sé si Victoria Alfaro, no, si no me dice qué es lo que le sucede, no voy a saber. Escríbeme en el chat, por favor. Ok, Rosa Inés Arevalo. Hello, my name is Rosa Arevalo, y live in San Juan Opico, y I'm World App, Convenciones del Pedregal, and I like music. Excelente, Rosa, excelente. Ok, José Marvin. Present. Ok, yes. My name is José López, I live in San Juan Opico, and I'm World App, Confesiones del Pedregal, and I like music. Excellent. Ok, continue Rafael, again, ok, repeat again. Hi, my name is Rafael, I live in El Congo, I work at Confesiones del Pedregal, I like to read a book. No sé si ustedes escuchan un sonido en el fondo, así ruidoso. Sí. Se escucha interferencia. Sí, fíjense, voy a quitar este audífono que yo tengo, que yo no sé si, voy a ver si esto podría ser. Sí, sí, el abuí, entonces sí no soy yo. Ya vi yo que cuál es. Sí no soy yo. Y bueno, ya me quité los audífonos, esa computadora cuando se quiten los audífonos ya después ya no se pueden volver a poner. Vaya, ya no voy a usarlos, pero sí, no, no, no soy yo, sino que alguien de allí es. Ok, bye. Carolina Valle. Good evening, my name is Guadalupe Carolina Valle. I live in Armenia. I work at Confesiones del Pedregal. I like dance. Thank you, Carolina, excellent. María Luisa. Good evening, my name is Luisa Ramírez. I live in Arce. Yes, continue. Confesiones del Pedregal, I like dance in sync. Good, you like dance in sync, can you sing? Puede, puede cantar, ay, que galán, como le envidia. Ok, Jaime Vladimir. Good evening, my name is Jaime Vladimir Palacios. I live in El Congo. I work at Confesiones del Pedregal. I like the football soccer. Ok, Jaime, you say I live, live, I live in. I live. Yes. I live in El Congo. Yes. Ok, thank you. Ok. Reina Abigail. Hello. Yes, Reina. My name is Reina Aldana. I live in Laudan, Colón. I work at Confesiones del Pedregal. I like music. Good. Ok, Jenny. My name is Jenny Marisol Rodriguez. I live in Chalchuapa. I work at Confesiones del Pedregal. I like to cook. You live in Chalchuapa. Yeah. Chalchuapa is al otro lado del mundo. Soy Apango. Ok, you live in Chalchuapa. Ok, Marcos. Marcos, your microphone. Okay. Hello, good evening. My name is Marco. I live in El Congo. I don't work. I'm a student. And I like to study. You like to study. Oh, the only one. Creo que es el único que va a decir eso. Marco, you are... Sorry, where is the Congo? What is El Congo? Which department? No, municipio. No, where is? Where is it? Where is El Congo? Ah, in Santana. In Santana. Santana. Ah. Ok, Luz Yamilet. Luz Yamilet, fíjese que no le pude escuchar. Sí, creo que encendió el micrófono, pero algo pasó. Vuelve a intentar, quiero ver. Sí, todavía no, no se voy. Ok. Lady Marily. Hi, good evening. My name is Lady Marily. I live in San Juan de Pico. I work at Hengs Brand Company, Confecciones El Pedregal. I like music. Excellent, Lady. You can speak more English, I see. Yes. Ah, you're at once. Ok, David Martinez. Hello, good evening. My name is David. I live in Ciudad Arce. I work at Confecciones El Pedregal. I like music. Ok, Zuma, Elias. Yes. 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 Zuma, Elias. Hello. I need to listen. Hello. My name is Zuma Elias. Si lo demás no le puedo responder porque como no estoy en la clase bien porque me costó entrar. Ah, ok. No han entendido muy bien de lo que están hablando. Y usted no estaba cuando, cuando practicamos, ¿qué es lo que van a decir? No, no, no estaba adentro todavía. Ok. Porque si me concentraste. Ok, sorry, Zuma. Next time, ok, next time. ¿Ven a milagro? Ah, ahorita. Ah. Ah. Ok, you say good evening. My name is. Manuel Nolasco. Ok. Manuel Nolasco. Es que Rina desapareció y por lo que le dije a Manuel. Es que mi micrófono no está así como que no. Ok, fix a problem. Manuel? Manuel? Participate. Manuel Nolasco. Ok, continue with Maria Edith. My name is Maria Ortega. I like to be a silencer los chorros. I work at Confecciones del Pedregal. Alfredo Cornejo. I like. I like. I like music. I like music. Ok, thank you. Alfredo? Alfredo Cornejo. Hi, good evening. My name is Alfredo Cornejo. I love in, I live in, I live in, I work at Confecciones del Pedregal. I lie hungry. Luz un amulet parece que ya le habíamos preguntado como aquí yo los estoy viendo por medio de la cámara y ya me he repetido Hola, mi nombre es Mónica Rivas I live in Lourdes I work at El Salvador Show I like watch TV Ok, you work in different company Mónica No es la misma Del Pedregaoco Sí, sí Sí, Silvia Ramírez Silvia Ramírez Ok Ya no me contestó Silvia Ramírez Ok, Manuel dice que tiene problemas Vaya, esta es nuestra primera clase es nuestro primer ensayo Y vaya, cada quien tiene ya detectados los problemitas que tiene Digamos, si usted tiene problemas de micrófono tiene que usted conectarse con un dispositivo que le sirva su cámara y se le sirve su micrófono Acuérdense que en estos días pues es bien difícil de que alguien no tenga celular Todos contamos con celular y los celulares pues si por algo los tenemos porque sirve su micrófono y cámara Si no, quizás no los tuviéramos ya los hubiéramos cambiado Entonces necesito que se entren a la clase con un dispositivo que tenga dos herramientas en buenas condiciones Cámara y micrófono Ok, porque son las dos cosas que necesitan para poder estar participando Ok, that's it Solamente les quería hacer un comentario antes Ustedes dicen que trabajan en confesiones de pedregal y ahí es que hacen bastante ropa Todos hacen ropa o trabajan en diferentes áreas Diferentes áreas, algunos Fíjense de que yo cuando era más joven mi primer trabajo era de confección Yo puedo hacer ropa Este vecino que yo ando miren, se lo voy a enseñar más o menos Bueno, yo lo he hecho Yo lo he hecho Hoy me lo vieron y me dijeron que era como de una época antigua Un diseño de antiguo Pero Así lo vi Cuando yo lo vi así Como que se llora de años atrás Pero Ese es chula, me gustó Ok, entonces Si yo puedo hacer ropa Estuve trabajando para Simán Pero Cuando era joven Más joven Más joven Ok Let's continue with the class Thank you very much It's beautiful Ok, continue with the class Ok Ok Bye La próxima vez Le voy a preguntar Ok Here we have Language For the classroom Classroom language Ok When you don't understand Something Ok You say The teacher Say Any questions Any questions Esto se lo voy a preguntar Bien seguido Any questions And you say Excuse me Can you repeat that You don't listen You say Excuse me teacher Can you repeat that How you spell Cuando no puedan Deleter una palabra How do you spell Teacher For example And I say Teacher T-E-A-C-H-E-R Teacher Can you speak More slowly Ok Si ustedes creen Que yo estoy hablando Muy rápido Me pueden decir esto Can you speak More slowly Que si yo puedo Hablar más despacio Ok This is What the answer For number four Si usted quiere La respuesta De algo Verdad What the answer For Y me van a decir Exercise one Exercise two A page Number two Ahí depende Ok What does mean What does Usted por ejemplo No sabe Que palabra Significa spell Por ejemplo Spell No sabe Que significa spell Y puede hacer esta pregunta What does Spell Mean What does Teacher What does Spell Mean Ah Spell Is Dele trear Ok Another Is How do you Pronounce This word How do you Pronounce Teacher How do you Pronounce In english Classroom For example Salón De clase Classroom Ok How do you Say in english You know Don't know The word For example How do you Say in english Mechanical How do you Say in english Mechanical Ok Ok I say mechanic Ok We are now Going to Practice this Today Tomorrow Maybe Ok Now the Unit Is the Unit Number One Unit Number One The name Of the Unit Is Get to Know Someone Ok Get to Know Is Conociendo Alguien Get to Know Someone The objective Of the Class Is Talk About What I Do At my Workplace And to Say my Occupation Ok For example My occupation Is Teacher Facilitator Ok That is my Occupation Teacher Facilitator Good Person Ok That's it Ok The topic For Today Ok We have Some Occupation Here Here You Have Two Words For Example You Say English Teacher Ok Here You Have Fitness Flight Newspaper Tour Website Attendant Designer Instructor Guy Reporter And Teacher Ok Lo que van a hacer es combinar ustedes dos palabras que al juntarse van a hacer una ocupación Ok Do it Do it On your notebooks 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 O sea sus cuadernos On your notebooks On your notebooks Váyanse fijando en como yo le voy a ir diciendo las cosas en inglés porque ahorita lo voy a ir diciendo en inglés español para que se nos vaya quedando Pero después ya solamente en inglés ok Work Work On your notebooks Trabajen sus cuadernos Work On your notebooks Do it authenticity H No 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 Gracias. 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 OK. Cuando les pregunte, are you ready? Quiere decir, si ya están listos, si ya terminaron. Entonces, necesito que ustedes me digan, si terminaron, me van a decir yes. Si no, no. OK. Are you ready? Yes. No. 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 No, no. OK. Continue. No. 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 Vamos a decir varias o son una. Sí. Son son. seis. Tenemos que decir las seis. Bueno, sí, ya escribió uno usted. Yes. Sí, Victoria Alfaro. Sí, quería saber si sí se me escucha. Sí. Sí, sí. Usted es la que tenía problemas en audio. Sí, por eso quería comprobar si se me escuchaba. Sí, sí, sí. Gracias. ¿Estás listo? Sí. 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 Instructor. Okay. And then number three, flight. Attendant. Attendant. Flight. Attendant. Okay, number four, newspaper. Recorder. Newspaper, reporter. Number five, tour. Tour, tour. Guide. Guide. Number six is? Website. Website. Designer. Website. Designer. 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 ¿Están todas las ocupaciones que están aquí claras? ¿Yes o no? Yes. Por ejemplo, ¿qué es un instructor? ¿Qué es un instructor? Ok, un instructor de... Físico, ¿verdad? Actitud física. Ajá. O de aeróbico, podría ser. ¿Fly attendant? Bueno. Asistente de vuelo. Ajá. Asistente de vuelo. Ajá, era hermosa. Es una hermosa de aérea, aeromoza. ¿Newspaper reporter? Reportero. Reportero de periódico. Exacto. ¿El tour guide? ¿Y el turístico? Sí, el turismo. ¿Y el turístico? Ok, ¿y el website designer? Administrador de sistema. Ajá. Ok, designer. Website. Diseñador de sitios web, ¿verdad? Sitios web. Ok, thank you for your participation. Y el turístico. Voy a leer los chats ahorita. Vamos a ver. Vamos a ver... Ok, now everybody repeat, fitness instructor, English teacher, fitness instructor, site attendant, newspaper reporter, tour guide, website designer, website designer, website designer, English teacher, fitness instructor, fly attendant, newspaper reporter, tour guide, website designer. Ok, Jose Marvin, tell me number one. English teacher. Rosa Ines, tell me number two. Fitness instructor. Instructor, instructor. Reyna Bigfield, tell me number three. Marcos, tell me number three. Flight attendant. Ok, let me see, what is the name of this. Jaime Vladimir, tell me number four. Newspaper reporter. Uh-huh, newspaper reporter, newspaper reporter. Maria Luis Ramirez, tell me number five. Tour guide, tour guide, tour guide. Repeat, tour guide. Tour guide. Alfred Enrique, tell me number six. Website designer. Website designer. Website designer. Designer. Website designer. Website designer. Okay, repeat again. English teacher. Fitness instructor. Fire attendant. Newspaper reporter. Tour guide. Website designer. Okay. Okay, now we go to the next, okay, grammar, grammar, articles, ah and an, for example, I say, I am a teacher, I am a teacher, I am a teacher, I am a teacher, what is a, it's an article, okay, use a for singular noun before a consonant sound, for example, you say a carpenter, consonant, okay, the letter sing is a consonant, carpenter, okay, he is a carpenter, he is a good carpenter, okay, antes de la consonante usted dice a, a, que quiere decir a, un, una, okay, a carpenter, a good carpenter, he is a carpenter, he is a good carpenter, okay, use an plus singular noun before a vowel sound, okay, in this case you say, he is an accountant, he is an expensive accountant, okay, and before vowel, vocal, right, before vowel, before vowel, an accountant, an expensive accountant, do not use a or an with plural nouns, example, you say they are good carpenters, this is plural, okay, carpenter is singular, carpenters is plural, okay, ah is only for singulars, and is only for singulars, plurals, no ah, no ah, right, you only say they are good carpenters, they are expensive accountants, okay, exercise, here, write a or an according to the noun, for example, architect, que van a poner en architect, am, 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 porque am, porque lleva vocal, exactly, okay, do it, on your notebooks, right, complete, on your notebooks, okay, thanks so much. Gracias. 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 Are you ready? No. No, I'm not ready. No, no. No, 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 no. Are you ready, Jenny? Marisol? No, 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 no. Este es el primer día, verdad? Apenas los estoy conociendo. Quieren, quieren, como que no había leído el nombre. Hace poco se incorporó, quieren, Elena? No, ya tenía problemas con la conexión. Este, usted está en la plataforma, quieren? Sí. Ah, vale. Es que al principio pregunté si alguien tenía problemas para estar en la plataforma para reportar. Sí. OK. ¿Estás listo, Solna? ¿Estás listo, Solna? Zulma Elias Yes Yes Okay, let's complete the exercise Okay, in the number one, what is I am a or an? Am In the number two is she is a student or she is an student? She is a student In the number three, what is it? He is not a banker or he is not a banker? She is not a banker 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 Okay, number four, he is a musician or he is an musician? She is a musician She is a musician She is a musician Anh 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 ok es correct you don't have any mistakes me han salido buenos ustedes ok thank you teacher ok let's listen the pronunciation of two words two occupations listen listen musician listen listen musician 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 ok how you listen musician 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 ¿Qué es eso? ¿Musician? ¿Listen a esto? ¿Athlete? ¿Athlete? ¿Ok? Es athlete. 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 Listen, listen, listen. Athlete. 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 Una característica es que las ocupaciones tienen la fuerza de voz en la primera sílaba. Athlete. Architect. Student. Bunker. Bunker. Musician. Musician. Athlete. 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 Repeat, everybody. Athlete. I'm an architect. I am an architect. Es un estudiante, no es un búnker, es un músico, es un escenario, no es un atleta. Ok, ahora es el tiempo de tu participación. David Martínez, lee el número uno. Soy arquitecto. Reina Milagro, lee el número dos. Alfredo Enrique, lee el número tres. He's not a búnker. Zulma Elias, lee el número cuatro. He's a musician. Musician, musician, musician. He's a musician. Repeat. He's a musician. He's a musician. He's a musician. Lady, lee el número cuatro. He's a musician. He's a musician. He's a musician. He's a musician. Muy bien. Voy a chequear aquí en este momento si ya tengo el listado, permítanme, para poderles pasar asistencia. Voy a chequear aquí en este momento. 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 Y todavía no está listo. Voy a chequear aquí en este momento. Voy a chequear aquí en este momento. Vaya, voy a ver. Present. Present. No son hermanos ustedes con José. Ok. No. Sí. Son de esos que no se hablan, pues. Es que somos bastantes, por eso no. Solo de vista algunos. Luz de Rodríguez. Luz de Rodríguez le voy a poner. Y Carolina Valle. Present. Present. Lady González. Present. Pero, ¿verdad que algunos de ustedes son mecánicos? Sí. Mi primer trabajo trabajé yo así en unas infecciones. Desde el segundo. Ahí es donde yo tenía bastantes en los grados. Mecánicos. Y Sara. Bye. Y Sara. Ya. Quizá fue mi mejor época. Sara. Reina Aldana. Sandra. Sandra. Bye. Alfredo Enrique. Present. Manuel. 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 ¿Apellido Nolascova? Present. Present. Ya. Y Reina. Present. Present. Zulma Elías. Present. Jeren Elena. Jeren Elena. Present. Y Mónica Rivas. Present. En Silvia Ramírez. Present. Acuérdense de que los que me han dejado solo un nombre y un apellido, por ejemplo, David Martínez, Victoria Alfaro, Carolina Valle, Chulma Elías, Silvia Ramírez, Andrés Nolasco, cámbienme para mañana el nombre completo, por favor. Ajá. 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 Vaya. Me acaban de avisar que ya está listo lo del cambio, vamos a ver. A ver si está. De todas maneras, ya pasé a asistencia. Vamos a hacer las preguntas. A mí no me mencionaste, Chulma. No. ¿Quién? ¿Quién es? David Martínez. Sí. David, David. Sí, pero lo anoté a David Martínez. Ah, ok. A mí no me mencionaste. Espérenme. Moreno. Que ahorita me acaban de avisar. Uy, 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 uy. Me acaban de avisar de que está lista la, la, el listado. Pero de todas maneras, yo ya pasé a asistencia. ¿Eh? Moreno. Ah, pero ahí te llegué. M, O. El primer día van a ver ciertas irregularidades. Ya mañana todo va a ser perfecto. Vaya. Vaya, a ver si ya tengo mi listado. ¿A Diana Abigail? Ajá. Vaya, hoy hagámoslo al revés. Sí, a Diana Abigail si no ha venido a la clase va. Voy a volver a pasar, oiga, por cualquier cosa. Voy a volver a pasar listado. ok. Adriana Abigail. No, verdad. Alfredo Enrique. Alfredo Alfredo, sí, Alfredo Enrique está Alfredo Enrique, respóndeme por favor, ahorita lo estoy pasando ya con el estado Alfredo Enrique, yo me acuerdo que estaba, sí, aquí está, aquí está, present, present present, present David Alberto, present Emerson Alberto, all right, Guadalupe Carolina, present Ivania Elizabeth Jaime Vladimir Jenny Marisol Present Jorge Alexander Jorge Alexander José Marvin Present, teacher Kelly Elizabeth Karen Elena Present Lady Marily Present Lucia Millitt Lucia Millette Lucia Millette ジャ no está bien el micrófono bueno le voy a poner present porque la estoy viendo ahí aquí ya comenzó a llover Manuel Alexander present teacher Marco Antonio ahí le falta el apellido Solita Marco Antonio María Edith María Edith sí me acuerdo yo que estaba en la clase también María Edith María Edith María Edith déjenme ver María Edith sí estaba María Edith déjenme ver si está sí aquí estaba María Edith no me contesta present ok María Edith María Luisa present Moisés present Mónica Linda present Rafael Ernesto present Reina Milagro present Reina Abigail present Rocío Alexandra Rocío Alexandra Ronald Franklin Rosa Inés present teacher Silvia Logurdes present Zulma Valeria Yesenia sorry Zulma 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 Yesenia Victoria Mireya Victoria Mireya Victoria 10 present ok ay gracias a Dios ya pude pasar listado ok guys only three minutes to finish ok how to use B singular statements affirmative statements ok you say I am Natalie I am Natalie I'm Natalie you are a secretary you're a secretary he is an engineer he is an engineer she is a floor manager she is a floor manager ok the bear to be you say I am yo soy right you are to eres he is el es she is ella es contraction ok Luca you say I am you say I'm you are you say you're he is his she is she is ok repeat everybody I I am Natalie I am Natalie I you are a secretary you he is an engineer She is a floor manager. She is a floor manager. Remember that the occupations, the stress is in the first syllable, for example, you say, engineer, manager, floor manager. Floor manager. Floor manager. Floor manager. Y ahora yo les voy a leer la forma completa y usted me dice la forma contractada. I am Natalie. I am Natalie. You are a secretary. You are a secretary. He is an engineer. He is a floor manager. She is a floor manager. Very good. Y desafortunadamente este día no pudimos hacer toda la. Todo lo que era el contenido de hoy, pero mañana lo vamos a hacer. Este día solamente se me va a quedar el primero de la lista que le puede decir quién es. Y está, verdad, porque el primero de la lista no está. El primero es Alfredo. Solo Alfredo se va a quedar ocho minutos. Ok, so. See you tomorrow. See you tomorrow. Have a good night. Have a good night. See you tomorrow, teacher. Have a good night. Bye. 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 Goodbye, Reina. Avigaila Aldena. Dana. Finish it, teacher. Yes. Finish the class. Finish it, teacher. Yes, finish the class. Sí, fíjense, pero como no logramos explicar lo del negativo, no sé, ustedes traten, porque lo que sí no les dije es que ustedes pueden adelantarse todo lo que quieran, lo que no pueden hacer es atrasarse, si quiere hoy en la noche termine toda la plataforma, no estoy bromeando, pero sí, puede hacerla, puede hacerla, ¿ok? Ok, see you tomorrow, Reina and everybody. Ok, tal. ¿Cuál es el inocente? Sí, solamente eso sería, Alfredo, ok, solo usted. Sí, entiendo. Gracias, profesor. See you tomorrow. Bye. Good night. Have a nice night. Como que lo quieren acompañar, son compañeros, va. No puedo quitar esto. Esquina superior derecha, dice salir. Ah, eso es lo que pasa, que no encuentran la salida. Ok. José Marvin, yo creo que ya se salió porque lo veo como frisado, como fris. Bueno, si quiere comenzamos ya, porque solo faltan seis minutos. Alfredo, ajá, dígame, ¿tienen alguna duda de todo lo que expliqué este día? ¿Qué es lo que no le queda? Por el momento, dudas, no, solo comentario de la parte mía, de que por momentos no puedo estar activa la cámara, quizás empezando la clase durante una hora, porque como trabajo, en ocasiones estoy trabajando hasta las siete de la noche, cabalito solo salgo, me conecto. Me toqué el horario de la cena, me toqué el horario de la cena, luego me dan el transporte a la casa y llego a las ocho cabalitas. Por eso fue que me conecté a esa, en ese momento, la cámara activa. Ajá, y usted ya había estado antes entonces, ya había estado. Ah, ¿cómo antes? Sí, porque usted dice que como me está describiendo una rutina, como que ya lo había hecho antes, que una hora no se, no, no enciende la cámara, después si la enciende. No, no, es primera vez. No, o sea, ahorita es primera vez, pero lo que pasa es que como usualmente o diariamente, por días estoy trabajando hasta un horario de las siete de la noche en la misma empresa. Ajá, sí, sí, yo, yo le entiendo. Vaya, entonces, no hay problema, Alfredo, usted ya lo comunicó, ¿verdad? Solamente sí, conéctese, sí, conéctese a esa hora y comienza a participar con cámara encendida hasta que llegue. Sí, yo ya voy a saber. Bueno, lo entendí en un momento, usted estuvo, creo que, hablándome, pero en ese momento como que se cortó y cuando usted dijo que cambiáramos el nombre, donde le daba a cambiar, se desactivaba la reunión, pero sí la escuché completamente toda la, toda la clase ha estado, desde las siete que empezó. Vaya, entonces, métase en horas que no son de clase y ahí lo cambian, ¿verdad? Sí, eso iba a ser. Ajá. Ya desde, creo que otro ratito, me desconecté, hago el cambio para que aparezca ya el nombre completo directamente. La verdad es que lo poco que logramos ver de contenido, porque así me entretuve un poco, este, explicando, no sé si usted oyó la parte donde dije que este curso era de otro profesor y no lo pudo dar porque tuvo un percance. Sí, 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 sí. Y entonces, este, este, tuve unos pequeños atrasos yo también, por eso es que, que quizás este lo hicimos un poco lento el proceso, pero no importa, porque así me aseguro que todo el mundo esté bien, ¿verdad? todo el mundo esté conectado a la plataforma y todo el mundo entiende bien el proceso no importa ya mañana recuperamos el tiempo usted lo que le tocaría como afinando detalles ajá, usted lo que le tocaría si tiene dudas vaya que como no estuvo participando podría ser de que le quedaran dudas porque no es lo mismo entonces vea el video me pregunto y participé no sé si recuerdo no me acuerdo es que como a todos les pregunto un poquito, es que a mí nadie se me escapa yo todos los hago que participen, solo en el caso que ya me avisan que es oyente ahí si no pero lastimosamente pero oyente no va porque este uno desarrolla la habilidad hablando solo escuchando no es lo mismo sí, como le digo la primera hora tal vez presente ese problema que no tengo la cámara activa pero que en la conferencia de ayer que nos iban a aclarar algunos conceptos algunas dudas que nosotros teníamos nos dijeron que sí podíamos pero desde luego cuando entrábamos a la reunión a la clase teníamos o sea que ayer sí tuvieron clase no, ayer nos dieron como una como una introducción como una introducción de enseñar como le digo como explicarle cuáles eran los puntos principales que se iban a ver lo que iban a evaluar de que primero nos dijeron de que la cámara encendida ¿verdad? el micrófono apagado cuando la maestra o el profesor pregunte dirigirse a él encendiendo el micrófono posteriormente apagarlo el 80% de lo mismo que yo expliqué hoy porque eso lo expliqué yo también hoy exactamente sí solo que ayer fue como una conferencia como le digo no fue una muestra no fue una muestra sino que fue gerenciada general a todos entonces ya ahora usted lo hizo por el grupo que usted tiene asignado que es de 20 23 participantes o 22 pero estaba viendo que según el listado que no son 20 son como ya le voy a decir son 29 pero de esos 29 varios no vinieron no sé si usted conoce a uno que llama Rocío Alexandra sí creo que sí sí es ella sí están aquí Ronald Franklin Kelly Elizabeth Jorge Alexander Iván Elizabeth Emerson Alberto y Adriana todos ellos están en esa clase y no estuvieron entonces si usted Rocío sí avísenle que están sí conozco tiene que asistir sí y fíjese que quizás fue lo mismo que que me pasó ayer a mí ya a la reunión de ayer me conecté un poco tarde porque como usualmente no estoy sí estoy estudiando una parte pero no es inglés entonces este que ayer se me pasó por alto y si no me recuerdan quizás no me hubiera conectado a esa reunión pero la reunión sí que no era tan obligatoria más que era solo como una charla informativa ajá pero ya ahora sí que ya me ya me acordaron mira mire acuérdese que a las siete tiene que conectarse pero usualmente como la noción de uno pierde la noción del tiempo del trabajo sí bueno entonces si no tiene dudas Alfredo porque para eso es esta diez minutillos para ver si usted no tuvo dudas en el contenido o en alguna otra cosa por el momento y solamente eso por el momento lo que usted ha visto no ok entonces sería todo ok sí que tú bueno Alfredo bueno good night have a nice night bye bye bye